Después de que juraste Que tu amor era sincero Después que prometiste Que yo era tu mundo entero Hoy tu silencio va destrozando Todos mis sueños Pues otros labios van borrando Todos mis besos Hoy te perdí Ya lo sé Que seas muy feliz Junto a él Solo dime ¿Cómo le hago? Para explicarle al corazón Que no volverás Y ya tienes nuevo amor No fue tanto tiempo Difícil será el olvidar Todo ese amor Que vivimos Tú y yo Hoy te perdí Ya lo sé Ya lo sé ¿Cómo le hago? Que ya tienes nuevo amor Para explicarle al corazón Para explicarle al corazón Que no volverás Que ya tienes nuevo amor Fue tanto tiempo Fue tanto tiempo Difícil será el olvidar Todo ese amor Que vivimos Que vivimos Tú y yo Que vivimos Oh 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 Gracias por ver el video.